Es un pastor para los católicos y un imán para los turistas. En Buenos Aires, los papatours son el último ejemplo de la franciscomanía en su país natal. En autobús o a pie, los nuevos recorridos papales muestran algunos de los lugares emblemáticos en la vida de Francisco, como el edificio de apartamentos donde residió, la catedral donde solía oficiar misa y algunos rincones más mundanos. El tour papal incluye paradas en lugares como la peluquería donde Jorge Mario Bergoglio se cortaba el pelo una vez al mes durante los últimos 20 años, un espacio convertido ahora en una atracción turística. Se asombra de que haya venido por acá, de los lugares que sea tan común, tan popular, tan fácil de charlar, de hablar. Se portaba así como un cliente, como uno más, sin hacer ninguna distinción entre uno y otro. Soraya es una de las primeras guías oficiales del Papatur, que atrae a extranjeros y argentinos que trataron alguna vez con el Papa. Tuvo una acción pastoral en los distintos barrios de Buenos Aires, no se concentró en uno solo. Entonces mucha gente lo conoce y te suma información o te cuenta, él vino a nuestra parroquia, estuvo en la fiesta patronal de la Virgen, yo lo conocí, bautizó a mi hijo. El 75% de los argentinos se declara católico. Y aunque sigue habiendo críticos a Francisco, como los defensores del derecho al aborto o el matrimonio entre personas del mismo sexo, dos meses después de su elección en Roma, los ataques se han suavizado. Sus partidarios dicen que su sencillez ha convencido a los argentinos. En julio el Papa viajará a Brasil en su primera visita oficial al extranjero. Aquí sus fieles tienen fe de que su país natal sea el próximo en recibirle. En Buenos Aires, Ignacio de los Reyes, BBC Mundo.